Si supieran por lo que has pasado y pudieran ver lo que hay en tu mente, llorarían al instante. Estoy tan increíblemente orgulloso de ti y de lo lejos que has llegado. Si alguien no ha caminado en tus zapatos, no escuches cómo han de decirte cómo atarte los cordones. Gracias por ver el video.